Y ahora vamos al tema que sigue tras el intento fallido de la unidad de la oposición en torno a una alianza electoral. Están con nosotros Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Medardo Mairena, precandidato presidencial por el Movimiento Campesino. Gracias por conversar con nuestra audiencia. A este mismo espacio fueron invitados la señora Kitty Monterrey del Partido Ciudadanos por la Libertad, también Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, precandidatos aspirantes a la presidencia por parte de la Alianza Ciudadana, pero no respondieron o se excusaron. Félix, este miércoles fracasó la alianza electoral que suscribirían el Partido Ciudadanos por la Libertad en representación de la Alianza Ciudadana y el Partido Restauración Democrática en representación de la coalición nacional. ¿Por qué fracasó la alianza y cuáles son sus consecuencias? Bueno, quiero empezar por el tema de las consecuencias. Las consecuencias es una gran desesperanza. La alianza tomará mucho tiempo, poder mitigar ese sentimiento, porque sí habíamos puesto mucha energía. Yo personalmente, al igual que Medardo y otros amigos de la oposición y de la coalición, pusimos nuestro máximo esfuerzo para lograr ese acuerdo electoral, que era la gran expectativa que teníamos los nicaragüenses. Lamentablemente, por distintas razones, no se logró. Creo que las razones, pues obviamente se tendrán que explorar, tomando en consideración las distintas perspectivas. Yo creo que la coalición nacional hizo su mejor esfuerzo. Hay analistas que aseguran que el trasfondo del fracaso de la alianza electoral fue la resistencia de muchas organizaciones opositoras de realmente constatar cuál es su verdadero capital político. En las negociaciones que sostuvieron con la Alianza Ciudadana, ¿primó el interés de imponer o de exigir espacios de influencia o de poder? Yo creo que eso es natural en toda negociación política. Quien piense que cada grupo no va a querer hacer tercia, pues naturalmente estará, creo, actuando con cierta ingenuidad. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esa situación. De nuestro lado, lo que pusimos en todo momento fue la mayor voluntad y el mayor de los deseos. ¿La representatividad fue el problema de fondo de la discusión? En ningún momento. De hecho, la coalición nacional retiró la propuesta de que en la lista de diputados hubiese una reciprocidad y una ecuanimidad en la distribución. Eso fue retirado y, de hecho, se hizo públicamente para evitar precisamente esas percepciones. Aquí no fue un tema de repartición de lo que estuvo por medio. Yo creo que hubo un tema de voluntad política. Medardo, vos has señalado al PRD de haberle mentido a la coalición nacional y de tener cuotas de responsabilidad para que la alianza electoral con Ciudadanos por la Libertad haya fracasado. ¿Cuál es la responsabilidad del PRD? Yo sí señalé, ¿verdad?, a ambos partidos políticos porque creo que efectivamente no hubo la voluntad para que se pudiese haber hecho la alianza electoral porque la alianza electoral que se necesitaba firmar obviamente era entre partidos políticos en vez de que a la hora del diálogo, a la hora de las reuniones, ¿verdad? Por último, todo el lunes, todo el martes, perdón, todo el martes y miércoles que se debió de continuar las negociaciones o el diálogo interno, ¿verdad? No lo vimos y por más que estuvimos siempre pendientes, los campesinos estuvimos en sesión permanente, ¿verdad?, para estar listos por cualquier decisión que se pudiera dar en cualquier momento. El hecho de que el miércoles a horas de la mañana quedamos de reunirnos, ¿verdad?, con el PRD y no hacerse presente en ese momento, por eso es que yo también responsabilizo que la falta de voluntad no fue solo de un solo lado. Mientras se daban esas negociaciones con la Alianza Ciudadana, la coalición nacional en distintos momentos compareció de manera pública en conferencias de prensa. ¿Por qué no lo hizo después del fracaso de la alianza electoral o de estas pláticas que sostuvieron? ¿Hay consenso en la coalición nacional o hay una fractura? Yo no creo y no comparto y tampoco estuve de acuerdo que la forma de comunicarse a ambos bloques debería ser a través de conferencias de prensa. Primero, porque eso significa emplazamiento y emplazamiento significa de que lo que hacemos es abrir herida y lo que nosotros necesitábamos era sentarnos formalmente, ¿verdad?, y empezar a dialogar por los puntos de coincidencia que tenemos porque aquí, tanto la Alianza Ciudadana como la coalición nacional, obviamente nuestro trabajo y nuestro objetivo es salir de esta dictadura y poder alcanzar la democratización de Nicaragua. Lamentablemente, no se pudo lograr, pero como ya he dicho, eso no significa que el mundo se va a caer porque los partidos políticos no hayan tenido voluntad de unificarse. Esto lo habíamos visto en todos los procesos electorales. Lamentablemente, el pueblo somos los que sufrimos las consecuencias y parte de las consecuencias que hemos sufrido es lo que estamos viviendo hoy en día. Como todos sabemos, los campesinos siempre nos ha tocado aportar los muertos, ¿verdad?, el exilio, la cárcel y todo lo que todos sabemos, ¿verdad?, en este caso, la sociedad civil o el pueblo, los de a pie, somos los que pagamos las consecuencias y es por eso la insistencia de exigirle a los partidos políticos que se pudieran unificar por amor al pueblo de Nicaragua. Félix, este sábado, el Partido Restauración Democrática realizó una convención donde la coalición nacional ratificó la casilla de este partido como su casilla para correr en las elecciones del próximo 7 de noviembre. ¿Cuándo empezará la competencia interna de la coalición nacional para elegir a su candidato único? Bueno, la coalición nacional retrasó durante varios meses el proceso de selección interna precisamente como un gesto de buena voluntad con el otro bloque de oposición. Se había llegado a un acuerdo el año pasado, exactamente en septiembre, y ya para estas alturas la coalición tendría a su candidato o candidata. Sin embargo, en espera a que hubiese un acuerdo, se esperó y en febrero se firmó un acuerdo en Nicaragua primero. Lo firmaron prácticamente la mayoría de los candidatos y candidatas. Ahora estamos obviamente con el reto de que ese acuerdo firmado en febrero, pues naturalmente no parece que está vigente y por tanto la coalición está iniciando en este mes su proceso. O sea que basado en ese calendario debería haber una candidata o candidato para mediados de junio. En los últimos días la cantidad de llamadas telefónicas, de mensajes de todo el país pidiendo que la coalición lance su proceso de consulta, que lo continúe, ha sido verdaderamente impresionante. Así que el proceso de la coalición no se detiene. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo ante el Consejo Permanente de este organismo que Nicaragua se aproxima a vivir su peor elección posible. ¿Ustedes están dispuestos a ir a unas elecciones bajo las reglas de Ortega y en dos bloques divididos? Bueno, obviamente nunca fue nuestro propósito y fuimos quienes más exigimos en la búsqueda de un solo bloque y precisamente ya que ha citado Almagro el miércoles muy temprano en horas de la madrugada estuve con él junto a delegaciones de 29 países del mundo en el foro de la Comunidad por la Democracia donde se habló de este tema y la conclusión a la que llegamos luego de mi presentación y la presentación del secretario Almagro es que no se reconocerá a ningún gobierno en Nicaragua que sea resultado de elecciones ilegítimas. Medardo, ¿por qué el movimiento campesino no suscribió o no ratificó este sábado la casilla del PRD como la casilla de la coalición nacional? Bueno, no te puedo responder por el movimiento campesino en este caso como todos sabemos yo renuncié a la coordinación del Consejo Nacional una vez que recibiera la propuesta de muchos del movimiento campesino y de algunos otros movimientos sociales que sumiera también la responsabilidad como candidato en este momento solo si te puedo decir de que los campesinos están en asambleas territoriales valorando lo que sucedió este miércoles porque si es lamentable y por supuesto que los campesinos si estamos valorando de que de no lograrse una unificación de no haber condiciones para ir a un proceso electoral es totalmente injusto incorrecto para que vayamos a poner a nuestro pueblo hacer una decisión de manera colectiva verdad el participar va a ser una decisión de manera colectiva verdad si continuar aún en estos momentos difíciles con partidos políticos que lamentablemente no demostraron ni la mínima voluntad en realidad para que se pudiera conseguir un acuerdo entre poder conseguir una alianza electoral y poder inscribir en el Consejo Supremo Electoral Medardo Medardo previo al cierre de las inscripciones de las alianzas electorales vos tuviste una serie de encuentros con Doña Kitty Monterrey de C4L te ofrecieron unirte a la alianza ciudadana bueno la verdad es que no desde ahorita yo he recibido propuestas y no solamente del C4L también del PLC verdad lo que sí yo siempre dije que y es mi mayor intención es que podamos lograr la unificación de toda la oposición verdad y que ya es momento de dejar de ver escupir para arriba y no en realidad ver el destino de este país como nosotros podemos encarrilar la oposición en un solo bloque mi propuesta siempre fue contundente verdad de que lo que sí necesitábamos es unificar a los dos bloques lamentablemente la última reunión que sostuvimos que fue el viernes antepasado verdad con una comisión de cuatro movimientos de la coalición nacional hicimos la propuesta de los cinco puntos verdad en pro de conseguir una unificación entre ambos sectores en ese momento pues se nos dijo que preferían hacer estas reuniones o este encuentro o la negociación con el PRD fue ahí en ese momento cuando nosotros trasladamos la responsabilidad al PRD y al C4L para que buscaran ese entendimiento a Medardo Mairena que le ofrecieron una cuota de diputaciones mira en ningún momento llegamos hasta discutir el tema de las diputaciones la propuesta que nosotros hicimos en ese entonces 50-50 no fue una propuesta como dicen escrita en piedra creo que cuando vos entras a una negociación vos haces una propuesta debes de escuchar una contrapropuesta y posteriormente buscar un entendimiento que es lo que nosotros entendíamos pero obviamente lo hicimos como bloque ¿Y en este momento estás considerando continuar dentro del mecanismo de selección de precandidatos de la coalición nacional o te vas a sumar a la alianza ciudadana? Mira en estos momentos como te decía tanto el movimiento campesino ¿verdad? como algunas otras organizaciones que están territorial lo que estamos haciendo ahorita son asambleas ¿verdad? en los territorios también para evaluar este contexto que estamos viviendo en estos momentos y posteriormente tomar una decisión ¿verdad? ¿Y el PLC y el ALN están dentro de ese mapa dentro de esas alternativas que vos podrías optar? Estamos valorando porque nosotros no hemos dicho que nos vamos a ir a otro bloque el hecho de haber hecho propuestas con el interés de que nos viéramos uniéramos en un solo bloque no significa ir a hacer casa a otro lado no significa hacer casa propia significa que el mayor interés que yo tuve ¿verdad? es poder unificar la oposición y no me voy a cansar ni en estos momentos ni nunca de seguir luchando a la parte de mi pueblo que por supuesto una de las mayores alternativas es poder alcanzar esa ansiada unidad para que podamos garantizar una oposición robusta que nos garantice ¿verdad? poner ese mar de votos el 7 de noviembre que nos garantice tener ese ejército de personas ¿verdad? que estarían cuidando el voto el 7 de noviembre poder garantizar la transición democrática y por supuesto la construcción de la Nicaragua que soñamos Félix el Partido Ciudadanos por la Libertad ha intentado persuadir a diferentes organizaciones de la coalición nacional para que se sumen a la alianza ciudadana ¿la unidad nacional azul y blanco lo ha considerado? bueno nosotros efectivamente invertimos una cantidad enorme de tiempo y de energías en encontrar la unidad que todos los nicaragüenses ya hemos deseado la alianza cívica era parte de la unidad nacional antes que decidieran salirse y además de eso también fuimos los principales o parte de los principales impulsores de la coalición nacional aprovecho para decir que fue lamentable que no se aceptó hablar en la coalición en pleno de parte de C4L puso esa resistencia desde la carta del 29 de marzo y las numerosas comunicaciones posteriores establecieron como condición una negociación en distintos bloques y eso llevó a que hubiera un acercamiento como el que ha descrito Medardo entre el movimiento campesino y C4L el que hizo el partido PRD también con la delegación de C4L y los acercamientos que hizo la unidad nacional con la alianza cívica lo que nosotros observamos es que había una gran falta de voluntad política para llegar a un acuerdo por Nicaragua a estas alturas podríamos hacer un análisis de fondo y tratar de determinar los porcentajes de las responsabilidades pero la verdad las cosas es que eso sería como hablar de la leche derramada el pueblo de Nicaragua no vio la unidad que queríamos alrededor de dos bloques electorales y ahora lo que corresponde es una alianza ciudadana con la gente una alianza con los territorios una alianza distinta no en los jurídicos desde la unidad nacional nuestro compromiso es una unidad con la justicia con los excarcelados con las personas que buscan que en Nicaragua no hay impunidad y en ese lado de la no impunidad en ese lado del compromiso con la verdad y con la gente es donde nosotros vamos a estar y creemos que ese espacio es la coalición nacional Félix pero eso no se consigue divididos en dos bloques ¿cómo van a conseguir alcanzar la unidad hacer una alianza una alianza política amplia una alianza por los hechos si la alianza ciudadana desconoce a la coalición nacional? pero es que eso no es una decisión de nosotros es decir alguien comentaba en un medio nacional que solo nos faltó de toda la perspectiva de la unidad nacional solo nos faltó ponernos de rodillas es decir esa pregunta creo que le corresponde a quienes no aceptaron la unidad Medardo Félix y vos suscribieron el compromiso unidad Nicaragua primero donde ustedes se comprometieron a respaldar a una candidatura única de la oposición ¿cómo van a conseguirlo? ¿cómo van a honrar este compromiso dividido en dos bloques? bueno precisamente verdad por eso fue mi insistencia verdad incansable incaducable todo este tiempo en busca de conseguir la ansiada unidad que el pueblo de Nicaragua ha venido demandando verdad creo que aquí lo que queda últimamente es ojalá lograr un entendimiento entre los precandidatos ojalá lograr más bien que los precandidatos de alguna manera logremos el entendimiento para hacer el ejercicio democrático y poder escoger verdad que sea el pueblo que escoja quien sería la fórmula presidencial y que honremos en ese momento el compromiso de inscribir esa fórmula presidencial en una sola alianza o en un partido político para que enrumbemos todos los liderazgos verdad al respaldar a un solo candidato único ¿qué mecanismo proponen para la selección de un candidato único? Bueno el mecanismo que propusimos fue rechazado y ahora estamos precisamente entrampados en esta situación ustedes los mismos medios reportaron la propuesta que hizo la coalición que consistía precisamente en que ambos procesos de consulta fueran puestos en pausa hasta encontrar un mecanismo conjunto eso lo propuso la coalición nacional incluso lo hemos escuchado de una de las candidatas independientes que también propuso lo mismo por eso digo que yo sugeriría que las preguntas que desnuda la intransigencia de otros bloques deberían hacérselas a los grupos que no han aceptado nuestra propuesta Medardo en 2006 cuando Ortega ganó las elecciones y volvió al poder lo hizo frente a la oposición dividida en dos bloques pero ahora no solo está dividida sino que hay también un estado de sitio policial y una maquinaria de fraude institucionalizada ¿cómo piensan ustedes arrebatarle una elección a Ortega bajo estas condiciones? Bueno creo que ahorita desde mi trinchera estoy haciendo un trabajo con los liderazgos territoriales con el mayor interés que los liderazgos territoriales hagamos la diferencia que los liderazgos territoriales los unifiquemos en torno a un proyecto que nos permita garantizar una oposición cohesionada ¿verdad? Y también podemos ver la historia de 1990 que Ortega tenía la arma Ortega tenía el poder en ese entonces y por supuesto que tampoco se permitía hacer campaña libremente al pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua en ese entonces tomó una decisión muy sabia ¿verdad? para decirle basta ya Ortega de seguir asesinando al pueblo de Nicaragua y creo que esta vez no va a ser la decepción Félix la Alianza Ciudadana sostiene que el voto opositor el voto azul y blanco no se va a dividir porque habrá un voto útil alrededor de CxL ¿eso es posible? Bueno yo creo que eso lo va a responder el pueblo directamente yo creo de que la propuesta alrededor de los intereses inmediatos de la gente de los trabajadores por cuenta propia de los pequeños y medianos productores de los comerciantes de las personas que todos los días salen a ganarse la vida en el marco de un sistema absolutamente injusto que ha llevado a que Nicaragua tenga los índices de desempleo más altos de las últimas décadas en Centroamérica creo que la gente sabe cuál es la propuesta más cercana a la ciudadanía más cercana al pueblo trabajador y eso obviamente lo tendrá que decidir la ciudadanía con su voto soberano yo creo que la propuesta en la coalición nacional es lo que he visto precisamente los últimos días han estado dedicados de parte de la unidad nacional a procesos de cabildo muy intensos con nuestra nuestra membresía en todo el país y ha sido ratificada la voluntad de acompañar a la coalición nacional en esta propuesta plural en esta propuesta de cambio que insisto es la coalición nacional Medardo ¿cuál es la apuesta de la coalición nacional? ¿ganarle a Ortega o ganar diputados? Lo que yo conozco y el trabajo que hemos venido haciendo todo este tiempo obviamente el interés es arrebatar el poder a este régimen ¿verdad? y por eso creo que la insistencia ¿verdad? de escuchar la demanda del pueblo para que podamos lograr esa unificación y ¿por qué no agromerar ese 80% de los nicaragüenses que estamos en contra de esta dictadura porque esta dictadura tiene totalmente destruida la economía porque esta dictadura está reprimiendo al pueblo porque esta dictadura no permite que los trabajadores que los obreros que los campesinos que los exiliados podamos trabajar ni siquiera el reencuentro en nuestras propias familias para que podamos trabajar y poder salir adelante creo que eso nos mueve a todos los nicaragüenses que podamos en este momento en realidad poner la barba en remojo y esto no va a ser ni por un partido político ni por un bloque de oposición esto va a ser donde podamos todos ¿verdad? inteligentemente derrumbarnos como oposición para garantizar hacerles frente a esta dictadura que por supuesto le ha hecho tanto daño al pueblo en Nicaragua Félix ¿cuándo y cómo decidirán si participarán o no a las elecciones? Bueno en el caso de la unidad nacional tenemos programada una serie de asambleas en este momento de hecho según los debates que estamos teniendo yo no tengo en este momento una fecha concreta pero si te digo que la unidad nacional va a responder a la evaluación que haga su asamblea en nuestra más reciente asamblea la decisión es que todavía no es el momento de colgar los guantes que es fundamental organizarnos en todo el territorio en todo el país precisamente porque Ortega quiere trasladar el costo político de no dar elecciones libres a que la oposición no se presente eso haría de que la presión internacional sea menos efectiva en tanto el dictador podría decir que fue la oposición la que colgó los guantes y se fue a su casa nosotros no estamos colgando los guantes estamos trabajando precisamente para responder a los intereses de la gente